Cargados de maletas y ante una gran expectación mediática, Isabel Pantoja ha aterrizado en Jerez, procedente de Chile, donde ha estado de gira de conciertos. La tonadillera escoltada por su inseparable Agustín Pantoja han protagonizado un tenso encuentro con los medios, cuando le han preguntado por la exclusiva que la menor del clan ofrecía a una conocida revista. La cantante ha querido dejar muy claro que su hija no se llama Chabelita, sino... Isabel, Isabel, Chabelita no, Isabel, Isabel, ese es su nombre. Y la artista se ha sentido de lo más molesta cuando los reporteros le han preguntado por la madre biológica de la joven. Dicen que estás enfadado por esa entrevista que ha dado Isabel allí, aprovechando el viaje, Isabel. Ha sido un poco la polemita del viaje, no la exclusiva que ha dado su hija Chabelita en Perú. Isabel, Isabel, Chabelita no, Isabel. Sí, perdón, y como todo el mundo la llama Chabelita... No, todo el mundo no, ustedes nada más. Tras meterse en la furgoneta con los cristales tintados para evitar miradas indiscretas, Agustín Pantoja ha intentado lidiar con la prensa. Es cierto cómo ha enfado con Isabel, cuando vio que era la exclusiva que había dado. Que la prensa era contada de su sobrina. Dejaba de acuerdo que se ha contado, Agustín. Un regreso a España marcado por la polémica. Y aunque no ha quedado claro si hubo enfado por las declaraciones de la hija de la artista, sí que nos ha quedado claro cómo debemos referirnos a partir de ahora, al hablar de la joven. Isabel, Isabel. Chabelita no, Isabel. 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 Gracias por ver el video.